¿Cómo andan, chicuelos? Como ustedes ya saben, yo trato de apuntar a dos tipos de público, dos tipos de personas. Aquella persona que no entiende mucho de mecánica, pero quiere entender qué es lo que pasa, quiere entender de dónde viene el problema. Por eso es que entra a buscar cuál es la causa del ruido o del problema que tiene el auto, o lo que fuera, ¿sí? Por un lado. Por el otro lado, trato de dar un montón de detalles, como habrán visto en un montón de videos de distribución y otros videos también relacionados, para aquellas personas que ya saben de mecánica, quizás nunca hicieron ese trabajo, entonces necesitan absolutamente todos los detalles, como ser valores de torque, procedimientos según el manual de reparaciones, etc. Como verán, yo lo que tengo acá es una herramienta que consta de un recipiente que va a estar personalizado. Acá tiene la aguja de presión. Y por otro lado, tiene acoples rápidos que van a ir conectados al recipiente de líquido de frenos. Entonces lo que va a estar haciendo es, a través de presión, inyectar presión desde el recipiente de líquido de frenos hacia cada una de las ruedas, pasando obviamente por la unidad de ABS. Por otro lado, vamos a estar usando, este es un escáner, un Foxwell. Este tiene el software para BMW, entonces lo uso para autos BMW. Y para estos autos, que son ADV1, que tienen la fichita vieja, uso un adaptador. Por otro lado, vamos a estar usando, yo compré DOT 4, compré un litro de 200. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es conectar este recipiente, que lo vamos a llenar con líquido de frenos, con el recipiente de líquido de frenos. Vamos a primero vaciar todo el líquido de frenos viejo. Así no lo terminamos expulsando, sino que lo vaciamos. Completamos con nuevo líquido. Y lo que va a hacer es salir por los ductos. Fíjense que acá abajo está el cilindro maestro, tiene dos. Entonces, las dos salidas, que ahí las están viendo, las dos salidas del cilindro, van a ir a parar a la unidad de ABS, que ahí la están viendo. Esta de acá es la bombita y esta es la unidad de ABS. Fíjense que las dos salidas van a entrar en la bombita, que dicen B y H, ahí respectivamente. Y después van a salir cuatro salidas independientes, porque son cuatro canales para cada una de las ruedas, que son las que están viendo ahí abajo. Mejor les voy a explicar esto un poquito en papel, porque van a entender un poco mejor. Y acá no se ve bien cómo puede llegar a estar diagramado la conexión de las líneas de freno. Por lo general, se tiene en cuenta un orden. Y el orden en que se realiza la purga de cada una de las líneas, o bueno, de los lados, es para maximizar las chances de que las burbujas salgan del sistema. Se purga primero la línea que está más alejada, y después la que está más cerquita del cilindro maestro, o bien del sistema de ABS. Eso es para reducir el riesgo de que las burbujas ingresen sobre la línea que ya ha sido purgada. Entonces te hago un ejemplo sin ABS, y uno con ABS. Vamos a dibujar las cuatro ruedas, la parte de adelante y la parte de atrás. Por lo general tenemos el cilindro maestro acá, con las dos salidas del lado del conductor. Y entonces cada una de las líneas va a ir la línea una de acá, a cada una de las ruedas. Entonces la segunda va a ir también por el lado de la izquierda, obviamente, hacia una T, y se va a ir acá. Entonces acá, obviamente, este es el tramo más corto, este es un poquitito más largo, este es un poco más largo aún, y este es el más largo de todos. Entonces vamos a purgar uno, dos, tres, y este es el cuarto. Entonces este es el esquema típico. Ahora, ¿qué pasa si el auto tiene ABS? Si el auto tiene ABS, entonces vamos a dibujar las cuatro ruedas, adelante y atrás. Entonces este es el cilindro maestro, esta es la unidad de ABS, con las cuatro salidas. Entonces acá van a entrar, digamos, dos líneas al sistema de ABS, y estas dos líneas las vamos a cancelar, si no las tenemos en cuenta en la medición. Y vamos a tener líneas independientes, una, dos, supongamos que se puede rutear por la izquierda, va a ir acá, tres, y cuatro. Entonces de vuelta, nosotros tenemos que empezamos por la uno, la dos, la tres, y la cuatro, como último. Por un tema de distancia, desde la unidad de ABS. Ahora, ¿qué pasa? En muchos autos, la unidad de ABS no se encuentra del lado de acompañante, está del lado del conductor. Entonces ahora acá cambia. Fíjate que el cilindro maestro está de este lado, pero el ABS está de este. Entonces estas se netean, y vamos a empezar a calcular. El sistema más largo sería la uno, después sería la dos, después sería la tres, y esta es la cuatro. Entonces acá está invertido, es el mismo sistema, pero se invierte el orden. Eso como para que entiendan. Y después, por ejemplo, lo mismo puede pasar en un caso súper simple, sin ABS. Entonces tenemos las cuatro ruedas, pero acá tenemos que ponerle el cilindro maestro. Buenísimo, van para un lado, van para el otro. Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón técnica tuvieron que rutear las líneas por la derecha? Entonces se van a la T, lo rutean a la derecha, y ahora el sistema más largo es este. Entonces vamos a empezar por este, trasera izquierda, trasera derecha, después el más largo va a ser este de acá, número 3, y número 4, la que está acá pegadito. Pero bueno, se invierte el orden porque la línea va por el otro lado. Mucho de este orden, en realidad, pero vos me decís, pará, si son líneas independientes, entonces no importa el orden. Lo cual es verdad, y eso es lo que yo pienso, y todavía no encontré una razón, más allá de que la unidad de ABS sea una caja negra, donde no sabemos bien cómo se mueven las líneas. Yo siempre lo sigo respetando, teniendo en cuenta este diagrama, pero en realidad, si son líneas independientes, como tiene cuatro salidas independientes la unidad de ABS, entonces, bueno, no importa en qué orden vos estarías purgando, porque en total las líneas son independientes. Burbuja cae acá, burbuja que se queda acá, no pasa otra línea. Pero bueno, como la unidad de ABS también es una caja negra, se sigue respetando el orden. Salvo que, bueno, alguno de ustedes sepa bien por qué, teniendo líneas independientes, habría que igual respetar el orden, y me lo dejan en los comentarios, estaría genial. Bueno, genial, ahora que ya tenemos más o menos la teoría, vamos a sacar el líquido viejo, y vamos a poner, y a completar el nivel con el nuevo. ¡Gracias! 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 Para probar, la presión la voy a llevar más o menos a 10 PSI. Bueno, excelente. Esto quedó, sí, sigue todavía en la misma medida, cinco minutos más tarde, así que le voy a dar hasta 15, 17 más o menos. Bien, ahí más o menos quedó en 17. Vamos a ir a la válvula que corresponde, que sería la rueda trasera derecha en este auto. Y ahora para la parte más divertida, lo que vamos a hacer, no importa si tu freno es a tambor o a disco, como es este el caso, todos tienen una válvula de purga, lo que vamos a hacer es limpiarlo un poquito, porque siempre tiene un poco de polvo de pastilla de freno. Bueno, la llave es de 7, vamos a poner la llave, ¿sí? Y después ponemos, vamos a poner un recipiente, que yo marqué acá más o menos la distancia, ¿sí? A 200 centímetros cúbicos, que es lo que voy a estar, 200 o un poco más me voy a pasar, quizás 250, más o menos por lado. Recuerden que esto ya está presurizado, entonces a diferencia del otro vídeo que yo filmé, no hace falta que nadie haga nada. Ahí lo abren un poco y van a ver que el fluido viejo empieza a bajar. Puede ser que si hace mucho, que no lo cambiaban, que baje muy lento, porque estas válvulas suelen taparse. Entonces ahí se va a empezar a llenar de a poquito. Bien, ahí terminamos, le di un poquitito más de 200, porque bueno, esta es la línea más larga, pero al resto le voy a estar dando 200. Me parece que la de atrás 250 y adelante 200, pero bueno, no tiene igual mucha importancia, es un detalle mío de obsesivo nomás. Ari, fíjense, el color es mucho mejor. Entonces ahora yo voy a estar sacando esto, con cuidado. Vamos a apuntar para arriba para que no derramar nada. Y ahora lo que voy a estar haciendo es limpiar y ponerle la tapita como corresponde. Bien, ahí ya hice las de atrás. Ahora estamos haciendo acá las de adelante. Eso era, me parece que era un poco de aire en la línea nomás. Fíjense que no está tan negro. Lo que me pasó en una de atrás, no lo filmé porque bueno, no me quería atrasar, pero lo que pasa a veces es que si el auto es medio viejito, si no le hicieron mantenimiento apropiado cada dos años o un año, se puede llegar a tapar la valvulita. En este caso no se tapó la valvulita, sino el conducto que va adentro. Les dejo una muestra de lo poquito que filmé. Pero bueno, la idea es que sacan la válvula y no va a salir nada, obviamente, con el sistema presurizado. Y después yo lo que hice fue con un alfiler o con algo bien delicado, ni bien tocas ahí adentro y ya sale todo. A veces se junta mugre ahí que es donde no circula. Vamos a aprovechar para hacer un poquito de mantenimiento ya que estamos en la espera. Ahí va. Justo llevo a 200 el recipiente, así que vamos a cortarlo. Bien, ahora ya terminamos las 4. Todo perfecto. Vamos a sacarle la presión. Nos quedamos con poco menos de 20. Vamos a sacarle la presión. Vamos a sacarle la presión. Ya terminamos toda la pulga y quedó espectacular. Yo les voy a mostrar este paso extra que en realidad no lo iba a hacer, pero lo voy a hacer solamente para mostrarles la capacidad que tienen ciertos escáner para realizar acciones sobre los módulos de ABS. Si recordemos, el módulo de ABS se comprende entre una bombita que es la encargada de mantener la presión en el sistema para que el pedal no se te hunda del todo cuando el ABS está funcionando. Es decir, cuando los solenoides están activando y están actuando sobre cada una de las líneas para evitar que la rueda se bloquee. Entonces los solenoides simplemente son unas bobinitas que cuando les pasa corriente generan un campo magnético y hacen la activación. Es decir, son como válvulas eléctricas, digamos. Ahora bien, yo lo que voy a hacer acá es leer... A ver si se ve en cámara... Sí. Vamos a ver acá. Ahí va. Entramos en BMW porque este escáner tiene el software y lo que voy a hacer es, voy a probar... Voy a hacer andar la bombita del ABS, ¿sí? Para que... Espera, manual selection... No, automatic. Voy a hacer andar la bombita del ABS para que, bueno... A ver, teóricamente, si te quedó algún residuo o burbujita o lo que fuera en el sistema de ABS... A ver, acá me leyó bien... 97 con el Vintal... 328 M52... Le damos OK. Entonces, si queda un residuo en el sistema, eso es una forma de purgar cada una de las líneas del ABS y también accionar la bombita. Esto se hace mayormente cuando cambiamos la unidad o hay que cambiar alguna línea, etc. Bueno, a ver, aquí tenemos DME, que sería la EQ. Tenemos un montón de cosas... Espera que... No voy a revisar todo porque si no esto va a ser re largo. Les voy a mostrar... Tengo el Airbag. Hay un montón. Están todos los módulos acá, obviamente. Este escáner está espectacular. A ver si se ve en cámara lo que estoy viendo. Sí. Acá. ABS, anti-lock. Bueno, control de estabilidad también. Entonces, vamos a entrar acá. Yo lo que quiero que escuchen es... En este auto, el módulo de ABS, la bombita, están ahí abajo. Vamos a sacar esto. Así lo escuchan. Y van a escuchar... Trabajar. Normalmente son periodos de hasta 10 segundos, más o menos. Entonces vamos a intentar... Purgar... Hacer andar la bombita del ABS. Ahí va. Vamos a ver los códigos. Read codes. No deberíamos tener nada. Perfecto. No hay nada. Podemos ver datos en vivo. Esto está buenísimo. Me va a mostrar seguramente la velocidad de cada uno de los sensores de las ruedas. Porque en esa... Ves, ahí está. Mirá. Wheel speed. Esto es la velocidad... Ahí. ¿Se ve? Sí. Es la velocidad de la rueda. Delantera izquierda, delantera derecha. Y lo mismo para las traseras. El switch del freno. La velocidad de motor, etc. La verdad, está buenísimo. Y acá vamos a entrar a la prueba activa o active test. Ahí está. La pump, que sería la bombita. Inlet valve. Inlet valve. Delantera izquierda, delantera derecha. Vamos a estar probando todas. ASC, esto es del control de tracción. Esto es de ignition, la verdad es que no lo probé. Pero bueno, vamos de vuelta. Vamos con la número uno. Y escuchan. Ahí escucharon. Esta es la bomba del ABS. Vamos a ver la inlet. Ahí no lo escuchan, pero se activó el solenoide. Es simplemente un tac-tac. Una valvulita que se abre y se cierra. Vamos a hacerlo con todos. Delantera derecho. De vuelta, ahí se activó. Perfecto. Perfecto. Bueno. A ver. Ignition fade out. Ah. ¿La vieron? Ese es el bypass que hace el control de tracción, digamos. Ahí tiene otra mariposa de admisión y te la cierra. Dice Ignition Timing, a ver. Ah, porque este tiene que estar prendido el auto. Bueno, estas son todas las pruebas que se pueden hacer respecto al módulo de ABS. Obviamente hay siete millones. Mira, hay 56 módulos que se pueden revisar. El potencial que tiene este escáner es enorme. Como habrán visto, es interminable la información que hay. Y la verdad es que habría que hacer un video solamente de escáner sabiendo bien qué mostrar. Porque si no empezás a divagar y hay tantas cosas que te pones a dar vuelta y no terminás más. Entonces, bueno. Eso es lo que yo les voy a mostrar hoy. Si tienen algo que quieran ver en particular, haría buenísimo, me lo ponen en los comentarios. Y después yo lo que voy a hacer, tengo esta herramientita que es PIC. Que la verdad que está buena, es el R5. Que lo que hace es que resetea el, como yo le hice cambio de aceite hace poco y me olvidé resetearle el contador de servicio que tiene en el auto. Que te va enumerando lo que le falta para el servicio, dependiendo del kilometraje. Ustedes lo habrán visto con una sola rayita, porque yo siempre le cambio el aceite, obviamente, antes de los 10.000. Más o menos 6.000, 7.000 como muchísimo. Ya se lo cambio. Entonces, esto lo que hace es restaurar todas las líneas. Y hay que apretar y contar hasta 7 parpadeos de la línea de reset. Ahí va. Vamos a sacar esto. Bueno, ahí quedó entonces tecnología esta alemana de los 90. Tremendo. Pero bueno, ahí ya quedó todo. Les mostré un poquitito cómo hacer actuar el módulo de ABS para purgar lo que haya. Purgamos todas las líneas. Les comenté un poquitito de teoría, que es un poco necesario para entender un poco qué es lo que se está haciendo. Así que bueno, les dejo un abrazo y nos vemos la próxima.